Buenas tardes, mi nombre de auditorio, pues con el gusto, con el placer, pero sobre todo con el honor de siempre, le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Alcohólicos Anónimos Distrito 20, aquí en Benjamín. De todas y todos ustedes, amigas, amigos, pues es bien sabido que Alcohólicos Anónimos es una organización integrada por hombres y mujeres que se reúnen, conjugan esfuerzos, con el único ánimo, con el único objetivo de dejar de beber. Y pues en esta ocasión, vuelvo a reiterarlo, ustedes lo pueden apreciar, pues ya estamos aquí puestos, prestos y dispuestos a llevar hasta ustedes el desarrollo de varias preguntas, el desarrollo de un tema en lo particular que se llama, soy demasiado joven para ser alcohólico. Considero que el título de este tema, amigas, amigos, pues va a llamar de inmediato la atención de todas y todos ustedes. Para nadie es un secreto tampoco el terrible problema que estamos viviendo en la actualidad con nuestros jóvenes, hombres, mujeres, que en un momento dado, pues están padeciendo ese grave problema que es el alcoholismo. La sociedad, la familia, amigas, amigos, estamos interesados en cuidar de nuestros jóvenes, en evitar que caigan en las garras de esa terrible enfermedad llamada alcoholismo. Y pues sin más preámbulo, amigas, amigos, les voy a leer la carta de presentación. Les vamos a presentar la siguiente lista de preguntas y que puede ayudarle a descubrir si tiene problemas con su manera de beber. Debe de tener presente que usted es la única persona que puede decidir y decir si tiene o no un problema. Aunque otros le hayan dicho que sí lo tiene, lo importante es que usted decida por sí mismo. A mis hermanos de alcohólicos anónimos que nos acompañan el día de hoy. ¡Buenas tardes, muchachos! ¿Cómo andamos? ¡Buenas tardes! ¡Puro, puro rostro feliz veo, eh! Señal de que esa lucha continua y continuada que ustedes llevan en contra del alcoholismo está dando resultados, está dando resultados. Bienvenidos al grupo periodístico suroeste de Guanajuato y con todo, muchachos, con todo, vamos en contra del alcoholismo. Antes de iniciar, yo quisiera comentarles que Árabe y Árabe van a celebrar su semana también, su semana nacional, en este mismo mes, creo que el 27 de hasta el 1 de octubre. No recuerdo ahorita la fecha, por ahí en nuestros muros electrónicos, amigas, abrimos del auditorio, están apareciendo las fechas para que quien esté interesado también asista, asista a este festejo, a este, a esta semana nacional de Al-Anon y Al-Ati. Al-Anon es para mujeres, amigas, amigos que, pues, tienen el infortunio de tener un familiar con alcoholismo. Al-Ati va dirigido a niños, a jovencitos que, pues, también sufren los estragos del alcoholismo por un miembro o dos miembros, los que sean dentro de su familia. Bien importante también que conozcan a ustedes, amable auditorio, cómo se desarrollan estos dos grupos, Al-Anon y Al-Ati, en un momento dado, integrarse a ellos. Y, pues, sin más preámbulo, entonces, empezamos. Pregunta número uno. ¿Pierdes el tiempo destinado al estudio o al trabajo a causa de la bebida? Compañero, Raúl. Buenas tardes, amables televidentes. Yo soy otro miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Está, pues, importante la pregunta esta, ¿no? Yo recordando, pues, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Ya empezó a tener problemas con manera de ver, pero en ese tiempo, tú lo que, no, no me daba cuenta y tampoco lo aceptaba. Pero, ¿cuántas veces había ido de mi casa, no? Directamente a mi trabajo. Y, por allí, pues, ya, me encontraba alguna persona conocida, un compadre, un amigo, ¿ya? Y decía, vamos a tomarnos una copa. No, pues, es que voy a trabajar. Y ya me decía, no, hombre, nada más vamos a tomarnos una. Y, cabo, te vas inmediatamente. Pues, ya empezaba con una. Y era mi intención. Era mi intención tomarme nada más una, acompañar, convivir con esa persona. Pero, me decía, bueno, pues, si me estoy sintiendo bien con una, pues, con dos, con mayor razón. Ya cuando me desacordaba, estaba totalmente borracho. ¿Qué pasaba? Pues, ya, ya, ya no iba al trabajo, ¿verdad? Ya no me interesaba, ¿ya? Ya me enfrascaba en esto. Y, una y otra vez, y siempre me proponía esto, pero para la próxima nomás me voy a tomar una. No me daba cuenta, pues, de, y ya tenía problemas con mi manera de beber, que ya era una persona, un enfermo alcohólico, ¿ya? Y, una persona, o una enfermo alcohólico, como yo, ¿ya? Una vez que inicia con la primera copa, ya no se puede detener, o yo ya no me podía detener. Entonces, en muchísimas ocasiones, ¿ya? Sí, perdí mi tiempo en el trabajo. O sea, era mi trabajo. Gracias a mi forma de beber. Raulito, estoy viendo aquí, ahorita, amable auditorio, aquí en el grupo estamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco personas que somos más o menos contemporáneos, por ahí más o menos de la misma edad. Los demás, puro chavo, hombre, creo que el otro que nos sigue por ahí de edad es el buen amigo Antonio, pero los cinco que estamos, que somos más o menos contemporáneos, pues, ¿cómo olvidar cuando salíamos por eventos de los primeros años, no? De la prepa, que teníamos que caminar y pasábamos por el mugre Copacabana, las canciones que se escuchaban, el ambiente que, 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 que se exhibía. Nos preocupaba, inclusive, ahora le vamos a meternos, nos pasábamos y se nos olvidaba, se nos olvidaba que teníamos el compromiso primeramente de ser hijos, que teníamos el compromiso de llegar a nuestra casa, informarle a nuestros padres cómo nos había ido en la escuela, las inquietudes, los problemas propios de un estudiante. Se nos olvidaba. Y el segundo término, se nos olvidaba eso que se llama responsabilidad hacia los estudios. Nos pasábamos, nos tomábamos la primer cervecita y, como atinadamente lo dice el compañero Raúl, venía otra, 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 al calor de la cervecita, de la plática, de las canciones, de la botanita que nos ponían ahí. Y salíamos hasta que nos echaba para afuera del rey que me reforzaba. Y eso, quiera sí o no, fue trastocando nuestro buen hábito como estudiante. Pregunta dos, ¿bebes para vencer tu timidez y sentir confianza en ti mismo? ¿Cuál es? Por acá estoy. Buenas tardes, Samuel Auditorio. Dice que quiero recordar cuando yo empecé por ahí, con un joven, empecé a tomar las primeras dos cervezas. En verdad, cuando me tomaban nada más una, dos o tres, pues no era para eso. Después, incluso, no fue para, por lo tímido, para vencer las primeras, no. Fue en el ambiente de los amigos ya cuando empecé a tomar más. Muchas ofrecenes después de jugar. Otras reuniones que teníamos con los compañeros de trabajo. Pero fue en la edad del 20, 22, 13, 23 años, eso fue el inicio. Pero cuando eso se fue aumentando y escuchaba yo entre ellos que necesitaban tomarse uno, dos o tres para animarse a sacar a bailar a las muchachas o para expresarles. No, yo les decía, pues yo, antes me da pena acercarme a la muchacha horrorosa. Y eso es la verdad. Pero recuerdo como si ya andando un poquito acelerado, ya actualizado, pues en la práctica ya entraba un poco más. O sea, en las tareas de prácticas que ni siquiera sabían de, ya fuera política, fuera de religión, fuera de X práctica. O sea, ese fue el impulso que daba el alcohol. Pero si yo había tenido en mente tomar para eso, no, fue en el ambiente de los, de las convivias con los amigos, con las fiestas. Sí, maestro Juanito. Maestro Juanito, yo quisiera preguntarle, y es una situación que se nos está presentando ahorita, actualmente en estos días. Y lo percibimos los padres de familia o los abuelos, lo percibimos con nuestros muchachos jóvenes. El hecho de que un joven empiece a tomar cerveza, tequila, brandy, lo que sea, implica también que ello sea un acondicionante para no verse excluido de un determinado grupo social de amigos o escolares. Sí, yo estoy escuchando a jóvenes platicar por allí, he estado pues en contacto con algunos jóvenes y sí, en sus pláticas, aunque no sean conmigo, sino entre ellos, platicando de esa situación, cómo están viviendo, cómo quieren salir de eso, en fin de sus hogares. Y cómo es el ambiente que viven, y mejor salirse con los amigos, y que poco a poco fueron rascándose más. Y yo tener problemas con vecinos, con atrasa de ellos, incluso algunos de los que escuché, perdieron el estudio, fueron desgustados por la misma situación de aquí. Y en cierta ocasión, ya hace dos, tres, como más de tres años, yendo por la, ahí caminando, dos chavos iban platicando. Y es que nos fuimos allá por esto, que no quería llegar a su casa por la naturaleza, nos acompañamos a ver con las cervezas y nos emborrachamos, le seguimos de frente. Y ya no se presentó a placer, porque ya tomó, y amaneció tomado por allí. Son situaciones que se viven, y es una verdad. Muchas veces decimos que es una familia que funcione, y la gran mayoría sí son así las familias. Y desgraciadamente, ahorita los papás, las mamás, no están al pendiente de dónde está su hijo, con quién anda, de su estudio. Y la verdad, la libertad, también les influye en Cristo. Desafortunadamente, digo, desafortunadamente. Tercera pregunta. ¿Estaba afectando la bebida tu reputación? Compañero Toño. Sí, buenas tardes, Lee, buenas tardes, auditorio. Este, pues para mí, en esa vida de autorismo, yo recuerdo cómo sí ponía en primer lugar esa parte que yo creía que estaba bien a pesar de todos mis errores que yo cometía. Pero, yo recuerdo que yo más bien me salía fuera la piedad y la pato a los botaneros, donde no me viera la gente de Pénjamo. Y, y como también este, yo recuerdo que a pesar de mis desvedadas, yo trataba de llegar, escasos minutos después de hora de abrir. Aunque, aunque no hubiera bien jodido y amantarme todo ese día, por dar una buena imagen, supuestamente yo, y engañar a mis clientes, engañar a mi familia. Pero, realmente, cuánto tiempo viví, erróneamente, queriendo engañar cuando realmente quien me estaba engañando era yo. Y eso tiene un precio, y la factura, pues en su momento se está pagando, pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, y es parte de cómo yo vivía esa parte, que yo veía que sí, debía un respeto hacia, hacia mi familia, hacia los clientes. Pero el respeto a Toño no lo había, realmente me ganó la partida de la pobre. Fuera, fuera de cualquier situación de, de reputación, una persona alcohólica es una persona que causa desconfianza en cualquier actividad. Como alternadamente lo dice el compañero Toño, llega uno al trabajo y, pues, se engaña a uno solito, pensando que los demás no van a percibir, que está uno crudo o borracho todavía, todo esto tiende, tiende a crear desconfianza. Pásenle, compañero, pásenle, buenas tardes. Ahora sí, antes, ahí en el presidencial, ándele. Yo en mi actividad alcohólica, digas amigos, recuerdo cómo le causaba desconfianza al cliente. No era factible que vinieran a una oficina a buscar un apoyo legal y encontrar a un tipo desalineado, a un tipo, vuelvo a reiterarlo, crudo o todavía borracho. Y lo peor, lo peor, en ese estado de alcoholismo, lo único que hacía era joder a mis clientes. Y el alcohólico es ingenioso, encuentra una y mil maneras, uno y mil pretextos para pedir dinero y quitárselo a los clientes. Y después, no cumplirlo. Y todo esto es en cualquier actividad. Si van ustedes por el evento a llevar su vehículo a componer, ven al mecánico ahí echando trago, que, caray, pues muchos de ellos lo acostumbran, se siembra desconfianza, se siembra incertidumbre y que nos hagan un buen servicio. Entonces, el alcohol, desde luego, que sí afecta la reputación de quien lo consume. Número cuatro. ¿Ven es para erudir responsabilidades y preocupaciones en el estudio, trabajo o en el hogar? ¿Por qué? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, auditorio. Yo soy Jorge y soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Yo formo parte del Grupo Libertad que está ubicado en la calle Argentina número 77A. Sesiona días martes, miércoles, viernes y domingo de ocho a nueve y media. Miren, se aluden, sí, sí se puede decir entre comunidades que se aluden las responsabilidades y las preocupaciones con el alcohol, sí. La ciencia cierta no se logra enredir porque al final de la borrachera allí están las responsabilidades y las preocupaciones siguen allí. Pero se fuga el individuo en su mente, se fuga en la borrachera, se fuga de esa realidad que está sucediendo. Si tiene alguna tristeza, alguna pena, una preocupación, dice tomo. Pero no nomás es así, también tiene una alegría o algo eufórico, algo que lo pone muy contento y también dice tomo. Es parte de la enfermedad del alcoholismo. Desde siempre se va a encontrar un pretexto para beber, por lo que sea. Si hay festejo, no hay festejo, se va a buscar el razonamiento final del alcohólico es, pues hay que beber. Y dice un chascarrío, por ahí decía un camarón, un chascarrío, pues hay que echar que aguamos aunque la familia sufra. Y ya es una realidad. Se va, se toma, ya sea por alegría, por tristeza o por lo que sea. Mientras que la familia está ya necesitando ese dinero que el individuo se gasta en la borrachera. Este, de alguna manera, pues no se aluden las responsabilidades ni las preocupaciones. Solo se cree que se está haciendo, pero en realidad pues termina la borrachera y hay más problemas y más preocupaciones. Porque ya te gastaste ese dinero, ¿para dónde voy a conseguir más problemas? Porque a lo mejor la mujer está enojada, a lo mejor te metiste el problema con las autoridades. Pero es parte de la enfermedad del alcohólico y en estos tiempos, caray, fines de semana se ven jovencitos bebiendo, bebiendo en los automóviles, manejando. Y pues se puede llegar a creer que la enfermedad del alcoholismo solo afecta a las personas mayores. Y pues el pensamiento de un joven, muchas de las veces, pues yo estoy joven, hombre, no me pasa nada, es que estoy joven, me toca vivir, me toca disfrutar. Pero en esas disfrutadas, en ese vivir, pues puede suceder muchas cosas, muchos accidentes, muchas situaciones, muchos problemas, cárcel, se puede mencionar muchas cosas. Este, otra cosa que quiero mencionar es que es una invitación, el día 27, que es el próximo lunes, el Grupo Libertad, donde yo milito, va a iniciar su semana de unidad, va a festejar su décimo quinto aniversario. Va a iniciar su semana de unidad del lunes al sábado, este, todos los días va a haber sesión, hasta de ocho a nueve y media. Y el día domingo se va a hacer una junta pública, donde puede asistir cualquier persona. Cualquier persona, no necesita ser miembro de AA, este, se va a llevar a cabo el domingo a las dos de la tarde, allí mismo, allí en el grupo, en calle Argentina, número 77A. Todos sean bienvenidos, hago la invitación, a toda la comunidad de Pénsamo, todos sean bienvenidos. Vamos por el Grupo Libertad. ¿Por ahí hay un refresquito? Mira ahí, la huecita. Eh, ¿Antonio? No, perdón, perdón, perdón. ¿Por qué? No, no, como decía. ¿Por qué? Una pregunta muy, muy particular. ¿Cuál era su motivación para verlo? La motivación de Jorge Borba, por su vida. La mencionaban precisamente ahorita, una de las motivaciones que más tuve fue el querer pertenecer, el tener ese sentimiento de necesito pertenecer a este cierto grupo de amigos, ellos deben, se la pasan a todo dar, y yo no bebía, y yo decía, pero pues andan bien felices, andan a todo dar, pues creo que necesito también beber para entrar en el ambiente con ellos, creo que necesito beber para que seamos camaradas. Jorge, valían la pena esos integrantes de ese grupo, eran gentes que en un momento dado, fueran personas positivas. Realmente no, realmente no, porque realmente de ese grupo de personas, con uno tengo contacto nada más y por el pay, y por el pay nada más, con uno de ellos, pues realmente no lo van a decir, realmente, o sea, me refiero, hay veces las personas están, estos son mis hermanos, mis amigos, hermanos del alma, de sangre, pero de aquí a cinco años, tal vez ya ni siquiera les hables, o ya ni siquiera convivas con ellos. Dice el dicho, ¿verdad? Y se confirma en la más total y absoluta realidad, los amigos de ahorita, dejan de ser amigos el día de mañana, y el joven, cualquier joven, y los adultos, el día de mañana vamos a encontrar nuevos amigos, que tal vez, que tal vez sean mucho mejor, que con los que convivíamos a tomar cerveza, o cualquier otro tipo de alcohol. ¿Te molesta cuando alguien dice que eres mucho? Ay, ya, 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 ya. ¿Sí, sí, sí me molestaba? Porque yo les, yo desea, no les, no les pido. Yo no, yo no les pido ningún centavo. Es mi vida, y con mi vida yo puedo hacer lo que, lo que, lo que yo guste. Yo, yo, yo tomo un montón, yo me acuerdo pues que salía de la antigua en la madrugada, bien pedo, buen beso, buen beso por ahí en la calle, llegaba a la casa, llegaba a la casa y como no me decía nada, pues me aproveché, pues llegó un momento, llegó un momento que me cansé, mi motivación, mi motivación que yo me fui a beber fue por dos cosas, por la falta de mi mamá, por la falta de mi papá y también fue por mi credo al día y esto es todo. Mi jefe, y al contrario, es cierto, a mí me tocó también, bueno te estoy pidiendo, estoy diciendo que me invites o que me regales, aquí traigo para comprar, pero, y los que nomás van de agorrión, que nomás van de arrimados, a ver quién les invita a esos que, porque hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos. A ver, o habemos muchos, no. A ver, o habemos muchos, no. A ver, o habemos muchos. No hay meses, no hay meses, yo hay meses, yo hay meses, pues, si no caía y no quería salir, pues no faltaba quien me invitara. Yo, 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 yo tomé mucho y me iba, me iba ahí al, al pateón, al pateón, al camino de Chismiceo Viejo, al, cual variadito, nos juntábamos, cuando nos juntábamos a, a tomar. Tomábamos, si no tomábamos cerveza. y luego tequila y luego ya cuando nos traíamos alcoholito del 96 o ese de cañita muy bien, muy bien tienes necesidad de un trago para invitar a un joven o a una joven a alguna situación compañero buenas tardes personas que nos siguen a través de las páginas del suroeste yo soy un miembro más de la central americana de servicios generales de alcohólicos anónimos integrantes de los servicios mundiales para ubicarme un poquito en el contexto tanto de la pregunta como del tema en esta semana del 20 al 26 de septiembre se está llevando a cabo la novena semana nacional de alcohólicos anónimos para los jóvenes y fíjense nada más pensar en la novena quiere decir que desde hace desde el 2013 se empezó a informar a los jóvenes desde el 2013 se vio la necesidad de estar informando a los jóvenes porque ya se estaba viendo que iba avanzando la enfermedad del alcoholismo a los jóvenes al grado que actualmente al grado que actualmente las estadísticas mandan y ya ahora sí que es enfermedad o problema de jóvenes ya los viejos estamos en el programa o se están acabando y esta fue la visión de la oficina de los servicios generales de alcohólicos anónimos la junta de servicios generales en la estructura está conformada por 18 que le llamamos custodios que es un hombre característico custodios que cuidan que custodian el programa y todo lo que se hace en alcohólicos anónimos a nivel nacional no es de la república que está conformada con 12 custodios alcohólicos que sean miembros de la ocupación pero también 6 custodios no alcohólicos que por lo rato son representantes de la sociedad empresarial médica administrativa y que hacen la función del presidente y precisamente se desarrollan los programas y la visión esta de informar a los jóvenes tan es así que si están acercando jóvenes ahorita hablamos del grupo de libertad yo milito junto con un compañero que estamos aquí en el 3 de grados que está aquí en una cuadra Caicón, Jalisco número 8 donde también hay jóvenes jóvenes de 20 25 años que es lo importante que se acerquen y que se acerquen y si no los familiares incluso los amigos que los rodean porque esta enfermedad no solo afecta a quien la padece sino a los que lo rodean la familia hasta amigos que pueden sufrir las consecuencias con golpes con pleitos con todas esas circunstancias y precisamente lo que se está mencionando ahorita con respecto a las preguntas es analizar si mi juventud utilizaba estos argumentos para beber para ubicarme por qué bebía para que un joven que tenga una experiencia como las que se están mencionando aquí reflexione que pudiera que pudiera tener un problema y que solo él puede decidir ¿por qué? porque el hecho de que yo tomara para poder hablarle a una mujer a una persona a una amiga a una amiga paranovia incluso a una desconocida que me gustaba para eso pues por lo regular traigo o traemos alcohólicos la autoestima baja entonces necesitaba el alcohol necesitaba de una sustancia para poder agarrar ese valor y atreverme a hablarle a una mujer pero no solo eso no solo eso para hablar en las relaciones sociales por la timidez que estaban hablando antes por la timidez para vencer aquella timidez entonces esa autoestima baja y esas características de mi desarrollo como persona independientemente de cuál fue mi núcleo familiar porque no distingue la enfermedad era una de las causas que en esa autoestima baja cuando necesitaba lo que le llamamos una muleta algo fuera de fuera de mí que me ayudara a tomar el valor para hacer algunas acciones entre ellas hablarle a una mujer hablarle a una mujer paranovia y sin saber que estaba en el inicio de esta enfermedad ¿por qué? porque en alguna pregunta anterior ¿por qué se bebía? ¿o por qué bebía? ya lo mencionaba en el sentido de pertenencia pero también bebía por imitación imitación yo veo que muchos veían ¿eh? y bebían y yo también bebía beber y veía que se ponían bien alegres después de que andaban muchos tranquilos bien alegres pues yo también yo también ahí voy también por curiosidad ¿qué se siente? ¿qué se siente? el ingerir alcohol y también la famosa presión social para evitar el famoso buñe ¿qué es esto? todas esas características se reunían una persona como yo como cualquiera de los que estamos aquí y que si alguien se identifica tener síntomas el día de hoy me doy cuenta que no necesito el alcohol para eso el día de hoy me doy cuenta que con el programa sobre todo con el programa porque el programa no es solo para la enfermedad o para el que esté enfermo es para aquel que puede ahorrarse 10 o 15 años de sufrimiento que puede empezar a sentir que puede tener un problema con la infesta alcohólica que reflexione y que diga bueno hasta por información que quiera saber más acerca de la enfermedad aquí son bien recibidos en las agrupaciones alcohólicos anónimos como un todo y ahorita se está mencionando en algunos grupos específicos que ya estamos dando las direcciones y reiterando en esta semana se está llevando la novena semana nacional de alcohólicos anónimos para los jóvenes para los jóvenes y es una de las razones de que estamos hablando aquí de AA los jóvenes en AA gracias pues amable auditorio pues quiero que todos los que estamos reunidos en esta ocasión en este espacio casi todos todos nos tocó vivir una época de alcoholismo en la cual no llegábamos tan tarde a la casa máximo máximo 11, 12 de la noche ¿alguno de ustedes llegábamos a estar? ¿Temprano? 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 pero por la gente llegábamos temprano a casa pero hoy que estás y en aquellos años que nosotros éramos activísimos no había los riesgos no había el peligro que tenemos ahora hoy hoy la sociedad ha cambiado ha evolucionado se ha tergiversado inclusive gracias al crimen organizado va usted en la calle estimado auditorio en la madrugada y a cualquier canico le sale con un tremendo fusil así pero fuera de eso desafortunadamente nuestros muchachos nuestros jóvenes actuales han agarrado un modo soteral y en la forma de beber alcohol que llegan y a veces llegan a la casa a veces y a veces nosotros como padres de familia tenemos toda la culpa también les proporcionamos dinero les proporcionamos vehículos les damos no libertades les damos libertinaje y eso amigas amigos apreciado auditorio es una agravante en el problema de la con todos estos guerrilleros que están aquí en esta ocasión pues yo estoy seguro que los jóvenes los actuales jóvenes pueden encontrar así una mano un brazo amigo que les va a ayudar y les va a apoyar sabemos que en nuestros muros sociales hay muchos jóvenes que nos siguen yo les hago la atenta y cordial invitación a que se informen a que conozcan estos programas de alcohólicos nunca es tarde para reencontrar un buen camino y duele la verdad que si duele muchachos duele ver como anda la juventud ya no nada más los sábados sino a veces hasta que se mata chihuahua ya el lunes o martes ya andan echando hombre chingando la joda apenas es martes y dicen bueno y pues si y tienes razón ahí te ves está acá siguiente pregunta ¿has tenido problemas familiares y o económicos por haber comprado licor? Carlos buenas tardes buenas tardes yo soy Carlos y también soy miembro de de los grupos esos de alcohólicos y si has tenido problemas familiares y o económicos y si es cierto pues todo empieza ahí desde lo económico pues lo económico se lo gastó lo tomate y los principales problemas son allá en la casa luego luego ¿qué pasó? ¿no se me gasté el dinero? ¿cómo? es que me robaron y uno se hace mentiroso se hace mentiroso es que me quitaron el dinero es que no me pagaron o mi trabajo y todo el tiempo así y desde ahí empiezan los problemas ya con la familia y eso es nomás lo principal era lo económico sin contar las broncas que tiene uno ya andando borracho solo un montonar de broncas las que tiene pues uno ya llegando a la casa a veces uno llega inconscientemente ya cuando pierde la noción uno de aquí le llamamos que en algunas mentales que ya no se acuerda uno de lo que pasó y empieza uno a hacer un despapalle allá en la casa a mí me tocó que me recordaran varios problemas y yo los negaba yo negaba todos los problemas que me decían oye que tú vas en la puerta que vinías bien borracho no pero que me están levantando falsas que no me acuerdo no y así esos son los principales problemas que tenía yo como alcohólico llegara que me reclamaran problemas que ni siquiera me acordaba de ellos que yo mismo ocasionaba por eso lo económico pues esto es casi lo principal luego me van a reclamar por el peso que hizo parte el día de mañana en mi casa me van a reclamar por todo y si hay problemas de una forma o de otra hay altísimos problemas en la casa bebiendo una vez que dejo uno de beberse pues cambia uno de plano todo el panorama que hace en la casa pero si si hay problemas yo recuerdo por el evento despertaba y lo primero ay chica y a quien ofendería ayer donde la regué y pues voy a salir a ver quien me reclama o sea no todo oiga usted hijo de aquella ahora si dígame lo de ayer a ver que usted anda diciendo tremendo la siguiente pregunta maestro cándido usted tuvo problemas familiares por su manera de beber yo decía que yo no que mi familia era la que tenía los problemas y esto es a veces por por consecuencia pues de lo mismo yo les digo que en mi familia se acostumbraba a tomarse un aperitivo después de comer pues las buenas familias teníamos pues ese privilegio de que después de la comida nos un aperitivo pero yo no era pues como mi demás primo o hermano sino que era mucho más lo que no querían ellos pues a mí no lo echaban y yo para adentro yo tengo problemas y vuelvo a repetir hasta después supe que tuve problemas yo físicos con esto ya que a los 12 años tuve mi primera congestión alcohólica a los 17 mi segunda y y después tuve ciertas enfermedades que me ocasionó pues el mismo problema del alcoholismo esto trajo consigo que los problemas familiares se agrandaran yo les decía mi caso me hacen por eso me mandaron a un internado a que estudiara por eso me mandaron al seminario a que estudiara a quitarse la responsabilidad mía más sin embargo seguía seguían ellos en en contacto yo les digo que tuvieron que ir por mí a México para la famosa casa de los estudiantes para que yo pues me trajean y pudiera lograr vivir y tener una carrera el día de hoy ya cumpliado de la misma pero si ocasionaba ciertos problemas después me vine pues aquí a la capital del del Chupe y yo decía me voy a me voy a Pécano yo soy de aquí de otra comunidad más del latito y les decía yo me vine a Pécano porque ahí chupan donde quiera y a la hora que quiera chupan el jueves y el domingo y entre semana ahorita decían así que pues ahí no hay fijón esto lo digo porque yo especialmente desde mucha mucha mucho les vuelvo a repetir tuve ciertas situaciones que que me ocasionaron varios de estos accidentes tuve contacto con dice pues aquí con la huesuda más sin embargo ya decía a mí no me pasa nada el día de hoy que que lo platico de una manera jocosa hay gente que se ría hay gente que me dice bárbaro hay gente que que esto pues no se cree porque borracho como yo somos extraordinariamente pantoches divertidos peleoneros y así revoltosos bailadores dicharacheros y todo esto y y pensamos que eso es el el estar en contacto en relación con la sociedad para sin embargo tarde que temprano tuve que darme cuenta que mi manera de beber ocasionaba problemas familiares después de caso y creo problemas ya de una manera directa con la que hoy es mi esposa con mis hijos con mis suegros y y así sucesivamente así que si tuve problemas pero fue muy difícil aceptarlos yo llevo alcohólicos anónimos y en aquel tiempo me dijeron debías de dar una chica porque ese color que de tus ojos y de tu piel como que no es normal tienes un verde aterciopelado que yo creo que es más del hígado gracias a eso algunos compañeros le dicen que gracias a eso dejé de beber pero yo les digo que concienticé muy por por mí y para mí que yo tenía un problema desde muy chavo por mi manera de beber así es dice maestro cálido que bendito sea Dios bendito sea Dios porque hoy le ha permitido el poder estar aquí con toda la bandera yo lo recuerdo muy joven cuando llegaste los pinos los pinos es el panteón héroe los de la república felicidades maestro cálido felicidades y caray un ejemplo a seguir un ejemplo a seguir si has perdido amigos desde que comenzaste a beber Raulito Raulito a ver a recordar no el mismo beber me recuerdo al principio por ahí claro por muy muy poco tiempo vi un bebedor social pasé a ser un bebedor fuerte en ese tiempo todavía tenía control sobre mi manera de beber así de que en ese tiempo pues había la convivencia juntarnos la cancioncilla la botana y todo era camaradería en ese tiempo todavía yo conservé mis amigos pero como esta es una enfermedad progresiva no sabe uno cuando brinca de ser un bebedor fuerte a ser un bebedor problema en el cual no me convertí y cuando empieza pues a avanzar esta este es verano empieza a ver muchos cambios en la manera de ser de actuar y me vuelvo una persona muy agresiva muy ofensiva y es cuando empieza a perder muchos amigos porque ahorita decía algo cierto en aquel tiempo pues prácticamente diez once de la noche decía yo me voy a mi casa inclusive a veces más temprano y perronas que se juntaban con uno y no tenían problemas pues ellos decían hoy voy a trabajar yo ya me voy y yo empezaba no pues que eres rajab eres y empezaba a pegar a la señora y empezaba a agredir y los correa entonces me hice en un momento dado a alguien odioso o sea alguien que enfadoso que empezaron a yo que estaba en aquel tiempo a marginarme ya no me juntaban no pues mi forma de ser hizo que empezara a pasar eso con padres inclusive mis mismos hermanos decían no no sabes que ya vete órale sigue tu caminito porque estamos muy a gusto estamos muy contentos nosotros estamos conviviendo estamos aquí a gusto platicando vienes tú y luego lo empiezas a ofender empiezas a agredir no eres una persona pues que se controle yo en ese tiempo no sabía de esto de lo que es la enfermedad ya cual control y entonces me empecé a hacer una persona que empezó cada vez a pues ahora sí a cambiar de gente y conocían amigos ya porque eran personas de educación a veces las cartinas a veces los escuadrones o sea empecé a cambiar y yo decía que eran amigos y también ahí empezó lo mismo hubo un momento de algo de que puse un veedón voluntario ¿por qué? porque había perdido todas aquellas amistades que en un momento dado tuve ¿no? ¿por qué? por mi forma de ser por mi forma de beber entonces sí empecé a perder al principio no pero esto como es progresivo avanza y empiezan a tener muchos cambios ya se vuelven muy diferentes ahorita decían simplemente en el hogar en la familia ya eh donde quieras y empiezan a perder y a mí me sucedió eso cuando antes de llegar alcoólicos anónimos pues yo ya fui un perdedor solitario que muchas veces inclusive en la casa tenía que beber por los ¿por qué? porque pues ya me gustaba yo decía que no me gustaba no fue otra cosa más que mi forma de ser gracias gracias pues a mi manera de beber también gracias como es así como es ejemplo abúndale hay gente que llega uno a una fiesta y no ve china y está fulano mejor me siento allá de aquel otro lado porque al rato voy a empezar a pegar y abúndale llega el momento en que falan el otro día alguien me decía si hoy camarín todavía es de ser buen cantinero ¿por qué? y si no y si pues ya vi cómo toleraste a fulano y fulano es de esos meros agédricos lo que pasa que me voy por su lado ¿verdad? pero si hay hay cada cada borrachín que qué bárbaros y eso precisamente es una causa como afinalamente lo dice Jorge depender a muchos siguiente pregunta ¿buscas grupos sociales en donde es fácil conseguir de vida? maestro Juan bueno yo refiero también a la edad pues de joven y pues cuando empecé ya a trabajar pues empecé a reaccionar con todos los compañeros de trabajo y todavía nos ponemos pues vamos a jugar el sábado un rato la polígola base ya sabía que después de jugar pues unas tardesillas que siempre daban poco a poco y pues en fútbol después de jugar pues lo mismo como siempre todavía siempre entonces ¿por qué no eludir? ¿por qué no me retiraba? uno la defensa ambiente y sin saber uno es lo que aún todavía mucha gente no acepta que va aumentando la forma de beber con las personas los jóvenes hasta que se hace la visión y la enfermedad después es difícil y es la otra pero todo lo que se ha comentado se pierden los amigos muy evidentemente los jóvenes perder el estudio también está adelante para esto vamos a seguir en esa situación de que pues me apunto cuando hay hay grupos agendas donde vamos a tomar muy muy raro que tome uno solo a cenar que quiere estar tomando sol me acuerdo cuando mi padre me decía ¿dónde está que tome una copita aquí? pero no tenía que salirme con los amigos después de a veces en reuniones donde vivían algunos que venían de fuera en aquel tiempo venían muchos de Tamaulipas estaban y iban jugábamos dominó y ya llegaba la hora a medio unas dos tres horas ya es hora de encargar las cervecitas y las botanas eso incluyó pues cuántos son ahorita los jóvenes también de esa manera desgraciadamente ahorita ya también la droga esa es la que más más nos acaba y lo peor que comento es ver estudios ya sin irresponsables los estudios hacen irresponsables en el hogar y más lo que se comentó hace rato los padres de familia se dan el libertinaje y les dan dinero les dan todo y a los que no les dan ellos se van y buscan cuando se comentan para conseguir seguir bebiendo o drogando robar o con los mismos amigos la coperacha el ambiente es muy socorrido cualquiera te invita a ver pero después de cuando ya si eres así ya te recibes cuando ya no cogeras cuando ya eres negativo con ellos todo eso como va perjudicando y esta situación queremos que los jóvenes que se formen bien en el estudio que cumplan que sean responsables y así sean responsables en el estudio también ya cuando grandes cuando sean profesionistas o si no terminan una carrera son trabajadores que puedan ser buenos profesionistas o buenos trabajadores pero siempre que no tengan esa interrupción a causa de la bebida muchísimas gracias maestro la disculpa estaba un coche ahí mal estacionada y pensaba que era de algunos de ustedes el siguiente pregunta Toño bebías más que tus amigos nuevamente buenas tardes y amable auditorio que este yo lo que ahorita recordando yo siempre regularmente en todos los terrenos o en los retos de mi vida siempre he tratado de ser el mejor si en mi cuestión alcohólica se me dio mucho esa parte de de iniciar de la manera en que yo pudiera aguantar más que los otros siempre le di por ahí y de que manera empecé yo a ver que podía aguantar más que los otros echando mucha botana empecé a ser mi botanero por eso fui muy amante de los centros botaneros pero pues todo esto me acarrió tanto compromiso que yo recuerdo que una vez se nos prendió un carro cerca de bueno más bien llegando a Yotrán bien rockeados bien rockeados a la hora que se prende el carro pues chinga sacarlos chinga sacarlos sí porque pues era complicado ver que estaban adentro y bien desmayadotes pero todo esto fue cambiando mis problemas porque vamos a pensar el tercer día ya que andaba yo en mi actividad aún trabajando pero eran noches de parranda dos o tres de la mañana y trabajando en tríatria yo desveladas arraigadas y claro que tenía que llegar el día en que me tomaba y me dominaba entonces yo un tiempo vivía en Santana como por diez años iba y venía de esas algunas veces me iba manejando cuántas veces llegué a Santana y troné llantas en el camillo ahí vive echando saliva en los ojos y no sé qué para poder llegar allá pero yo cuando me sentía que estaba en Santana me dormía en el bulevar y en ocasiones que me levantaba y la troca donde estaba por donde a caminar la encontraba en el bulevar entonces me fue llevando siempre sentirme chingor y probar de todo que un tiempo nos tocó llevar a Gabri de Magallanes a Tequila Jalisco con un compadre y un camioncito y eran garrafoles de almendrado si a mí me gustaba mucho el Durazno y era el chale y yo me gustaba ver cómo caían los otros y cuando me platicaban lo que yo hacía les decía se están desquitando porque yo los he visto más veces que ustedes a mí siempre sentirme mejor llegó el momento en que realmente se tiene que pagar la factura se tiene que pagar yo me despegaba bastante de mi familia un tiempo me dediqué a hacer un negocio que traer carros de Matamor ya me metaba 22 días en la peda eran dos 22 días allá sabroso ya era no había quien me viera no había compromiso pero tanto riesgo que hubo de andar de aquí para allá y darme cuenta cómo yo tenía un plan de vida para Toño de que llegó un momento en que se me hace de invitación a la agrupación y yo de ahí para acá empieza una vida con más orden una vida donde el día de hoy y justamente hoy yo ya me hice amigo de mis hijos de mis hijas hoy puedo platicar con ellos y hoy se va platicando con uno de mis hijos de mi papá dice lástima que cambió muy viejo sí lástima que cambió muy viejo yo estaba niño y claro que duele no se puede ir o regresar yo por eso invito a los jóvenes hoy llevaban un joven ahí vecino de los otros de 27 años de edad por el problema de alcohol y droga y traía mucho problema de que su papá había fallecido y que traía mucha depresión como haya sido yo les digo a los jóvenes y a todas las personas de las edades que se arruinan a la agrupación aquí se salvan vidas ya se salvó la mía y yo estoy contento hoy quiero regresar esa edad que me está dando Dios y el programa yo estoy bien puesto para apoyar allá a los compañeros que se arruinan a las agrupaciones aquí le doblé ante y como muchísimas gracias también siguiente pregunta doctor hasta que la botella estaba vacía era la monachera si hombre no solamente buenas tardes no solo eso sino voy a por más más que venga más y más decía la canción adelante si lo que pasa ya está hablando de un fenómeno que a veces se descuida o que descuide y descuidamos que es el principio de las adicciones una característica de las adicciones en este caso del alcohol que es la tolerancia que es necesitar más de la sustancia para encontrar un efecto y un mujer que es fregón un mujer que es fregón al aguantar más que los demás no lo que pasa es que desarrollar tolerancia y se necesita más y aquí viene algo importante con respecto a los jóvenes que estamos en la semana la nueva semana nacional de todo día para los jóvenes por razones propias de su naturaleza la enfermedad avanza más rápido en los jóvenes y en las mujeres por eso se acaban más rápido quien temprano inicia temprano acaba o se muere o ingresa al programa Alcohólicos Anónimos aquí tenemos un ejemplo ya lo mencionaba el compañero Cándido empezó joven pero no joven y aquí está y los jóvenes deben de cuidar eso los jóvenes el pensamiento como el mío en ese tiempo como cualquiera piensa que no le va a pasar nada y le está pasando ya lo están mencionando aquí los ejemplos ¿cuántos accidentes son bajo el influjo no se necesita que anden borrachos? hemos insistido que con dos copas se disminuyen los reflejos para maniobrar el volante para maniobrar vehículos de motor ¿cuántos accidentes pasan bajo el influjo del alcohol o las drogas? yo creo que más del 90% ¿cuántas muertes en esos accidentes han sido a causa del alcohol? yo creo que más del 90% porque inquirieron venían en la fiesta y todo por lo regular eso es lo que a veces no tomamos o no toman en cuenta la población de la juventud pero hay que cuidarla y que no lleguen a la pregunta que se me hizo desarrollé tal dependencia del alcohol que necesitaba tener dos botellas conmigo para si una se me acababa seguir con la otra y algo muy importante que ahorita se mencionaba a muchos que no son que no son borrachos conocidos o ingesta o ingesta de alcohol conocidos muchos porque yo lo he visto el tiempo la ingesta es lo que llamamos borrachito de burro en la casa y teniendo ahí la lucha sin embargo sigue progresando la enfermedad y llega un momento dado que la obsesión me vence de que ya no tengo para tomar ahí ya ande como ande a salir a buscar más de la esa es parte de la obsesión por eso se insiste en los jóvenes que se ahorren todo ese tiempo de sufrimiento todo ese tiempo de avance de la enfermedad y de problemas de problemas que causa la ingesta de la bebida no estamos en contra de quien lo ingiere quien lo vende quien lo produce no estamos aquí para informar de la enfermedad llamada alcoholismo y que si alguien considera que puede tener un problema o bien incluso antes de tener el problema quiere ahorrárselo aquí estamos para evitarles y no lleguen porque he dicho que hasta por conveniencia conveniencia porque si no bebo no tengo tantos problemas en la familia ya no los aumento si no bebo hasta me ahorro una lana hay una frase que me gustaba en un anuncio en la radio que decía un trabajador y se dice yo los sábados fin de semana yo no me voy a tomar dice porque dice porque si me voy a tomar me gasto justo en aquel tiempo 400 pesos dice eso me los ahorro al no emborracharme dice y si sale un trabajo extra me lo aviento y me gano otra lanita dice si mis compañeros de trabajo se van a beber pues que ellos se gasten su dinero de su dinero y si se van a beber pues no están aprovechando lo que yo estoy aprovechando o sea no solo se ahorra desde el sufrimiento moral, mental y físico sino también se puede ahorrar desde el punto de vista económico y a veces o otra vez caen la conveniencia y algo importante que está mencionando son los padres la realidad yo como en este momento como adulto como persona dentro del programa no comprendo como es posible que muchos padres no se fijan donde andan a tus hijos bien en la red social se menciona eso a las 10 de la noche sabes donde andan tus hijos andan en vehículos prestados por los mismos padres andan ingiriendo cerveza a altas velocidades con el riesgo de 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 impactarse provocar un accidente creo que es tiempo de que se analice y dejemos un poquito lo que veamos esa frivolidad frivolidad de ver todo y se va que son jóvenes y que disfruten no 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 la ingesta de la fórmula es para disfrutar porque porque como mencionamos en preguntas anteriores están utilizando como herramienta para sentirse personas con esa autoestima baja lo están utilizando para darse valor y hacer varias cosas que no se creen capaces de hacerlos pero que si son capaces como somos capaces nosotros de hacer muchas cosas sin alcohol ojalá que los jóvenes y los padres los jóvenes analizaran esto que estaban mencionando gracias que dice muchachos hay una situación también en los últimos tiempos y se está presentando ya como un problema como una consecuencia muy propia de la convivencia en el alcohol más si le suman la droga ya lo decíamos hace rato que sobre todo los fines de semana viernes sábados domingos ya no nada más los muchachos los machitos pues como decimos sino también las señoritas y anda un buen número de jovencitas en camionetas en motocicletas inclusive a veces hasta aquí tierna conviviendo en el alcohol en la droga y a qué conlleva eso a que las muchachitas a veces en su afán de agarrar novio de agarrar a lo mejor una pareja ya normal o un marido inclusive se atreven a veces hasta a denunciar a jóvenes por el delito de violación y al ratito allá los tenemos allá están en el ministerio público y si bien les va pues ahí la pueden liberar pero si no para adentro a constar las cosas legales también tal pareciera ser que la autoridad trae consignas de fregar al primero que acusen de violación como un ejemplo para los demás y a eso están expuestos nuestros jóvenes amable auditorio escuchen muy bien el ítem analízimo infórmense a eso están expuestos nuestros jóvenes tratando por ahí a altas horas de la noche de la madrugada consumiendo hay que cuidarnos la siguiente Dios has tenido lagunas mentales por tu manera de beber buenas tardes si es una de las características que 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 más viví en mi carrera de política las lagunas mentales es despertar en 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 casas de personas que que no conozco personas ahí tiradas a un lado que tampoco conocía despertar en lugares públicos quedarme tirado en la banqueta y no saber quién me metió a la casa quién abrió la puerta de mi casa que me despertaba mi mamá y me dijera quién te trajo cómo llegaste y mi respuesta a ser negativa no sé no sé cómo llegué no sé quién me trajo el estar tomando en un lugar y de repente reaccionar y ya estar en otro sin dormirse simplemente la mente se pone en blanco incluso estar tomando en un lugar y después reaccionar y ya vas caminando dos, tres cuadras alejados del lugar y dices a qué hora me viene para acá es una de las características del alcoholismo las lagunas mentales pérdida de la memoria a causa de las grandes cantidades de alcohol que se le introduce al organismo y hay veces se le minimiza diciendo no pasa nada es que es que tomé tequila y es muy fuerte para mí yo no estoy acostumbrado no es mi vida es a causa de que tu organismo ya se está dañando de que te está diciendo es mucho lo que ya ya no estás metiendo y ya no soporto tanto si hay que estar alerta con eso yo el día de hoy me doy cuenta de eso porque muchas cosas pueden pasar a una laguna mental yo le estoy hablando de que desperté en lugares y con personas que no conocí pero hay otras personas que han cometido un delito que están en un ser a causa de eso de una laguna mental de decir por qué hice por qué estoy aquí por qué causa caray cuando les informan el delito o el crimen que se cometió dicen es algo real no es algo que estoy inventando es algo real este quiero hacer una invitación este para el mes de diciembre el día 4 y 5 de diciembre se va a llevar se va a llevar a cabo el aniversario el aniversario de la llegada del mensaje aquí a Pénsamo en el Conalé en el plantel de Conalé 4 y 5 de diciembre iniciando el sábado 4 desde las 8 de la mañana se va a iniciar este va a ver personas que vienen de afuera compartiendo su experiencia en doble A su experiencia en el alcoholismo yo le hago la invitación a toda la feminidad a los jóvenes que se acerquen a conocer lo que es doble A y pues que se ahorren muchos problemas años de sufrimiento es todo ya casi estamos a dos meses yo creo que ya vamos a empezar a sumar la felicidad ahí lo tenemos ya hay que empezar a sumir ¿verdad? muy bien Dios ¿has tenido problemas con las autoridades por tu forma de beber amigo ángel? sí licenciado buenas tardes compañero buenas tardes y auditorio antes que nada pues este cabe mencionar que soy un miembro de esta comunidad de alcohólicos anónimos y y también hacer este hincapié que soy un miembro que tiene doble estima este alcohólico y también fui este ahora sí que una persona que tuvo problemas con las sustancias prohibidas y pues esta pregunta que que aquí me hacen fíjese que cuando yo empecé mi mi carrera de bebedor y de adicto para mí era en aquellos años era era un poquito más fácil que este que hoy y lo digo así porque pues ahora sí que ya son ciertos años que anduve en la activa y y cuando yo empecé a consumir este pues había este cuidado de que no me viera donde fuera donde iba y aparte me tenía que cuidar no tanto de las autoridades sino de las autoridades de mi casa de que no me miraran de que no este hubo hubo mucho tiempo que yo le jugué a este al adicto social y como le dicen este ahorita estaban haciendo el comentario de las de las adicciones que una de las personas que vivió esa 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 ahora sí que pues esa no lo digo desagradable porque gracias a eso estoy aquí y y si en su momento tuvo problemas pues este es ahora sí que levanto la mano como adicto y decir que eso se puede eh cuando yo empiezo a este a consumir yo pensé que no iba a pasar nada yo pensé y también lo agarré como como nada más este como para sentirme aparte de él para este tener algo de de este vivir algo de que es lo que pasa con esto cuando va empezando a crecer la enfermedad eh hubo hubo un momento en el cual este pierdo yo este los sentidos comunes de este de la sociedad y y y por ende este ya había perdido todos y cada una de las cosas fundamentales de una persona normal y claro que tuve problemas con con las autoridades no nada más con las autoridades sino que también con la sociedad con las autoridades con todos y cada una de las cosas que me perdieron porque eh me empezó a ganar la partida este la adicción ya no había ya no ya este aquella aquel muchacho que se cuidaba que andaba bien cambiadito que andaba siempre a la línea todo se había perdido este cuando ya cuando ya estabas al grado más grande este de una barrera el 17 que nunca llegas a ver y y ya nada más este había veces que un vehículo de la policía o cualquier cosa y era cuando me revisaran era para que a ver a dónde vas y ya lo dice nuestra mi misma enfermedad hacía ahorita lo estaban diciendo hacía que este que llegara a este a deambular por las calles a altas horas de la noche por la necesidad de conseguir sustancia por la necesidad de este de ahora sí que de seguir el consumimiento de y claro que sí como no tuve problemas este ahora sí que tanto como la sociedad como en el cual familiar como en la este en la sociedad y con las autoridades no había no había momentos en los cuales este no y ya es que me tenía que que tener este ahí en los separos porque ya hacía que me encontraran algo que lo que andaba este deambulando tal vez tantas horas de la noche que no debería de estar y para mí era un martirio porque este si yo no si yo no llegué a tantos extremos como este como algunas personas lo han hecho yo creo poquito me faltó poquito me faltó pero sí tuve muchos problemas con este con las autoridades precisamente por mi doble alección hoy que venía hoy precisamente venía a la oficina eran las 5 20 de la mañana y aquí en la esquina ahí en frente de la marisquería de Dami veo que va un conocido y le freno y le digo y ahora qué no me casi pegó el perico voy aquí a la farmacia y no manches hombre en la farmacia la abren a las 8 no se da la farmacia que está ya no da la vuelta ya nomás se me arruñó sí me hace falta un chingaracito así pero sí a eso llega bueno ya todos ustedes también se percataron ahorita de que amable auditorio también ustedes se percataron porque el sonido pues se percibe de que tenemos una reunión muy amena muy godona hasta con serenata si se fijan por ahí mi vecino está cantando pero a todo el pulmón desafortunadamente desafortunadamente mi vecino a veces le gana lo camarillo y al ratito ya no echando golpes ya de ratito como el otro ya llega la patrulla y se lo lleva y todos madreados porque no le pueden para buscar a casa son los gajes del oficio de todos modos es fácil agradar y así se lo hacíamos nosotros y se lo hacía si hombre omar omar alguna vez estuviste hospitalizado a causa de tu bebida acá estamos licenciado buenas tardes este mira llama para ser un poquito más breve yo pienso que esta a través de esta pregunta y a través de como se han venido elaborando las preguntas el alcohol a todo tipo de persona hombre mujer especialmente lo decía ahorita también compañero a los jóvenes causa un daño físico y mental pero también esa pregunta muchas de las veces cuando es se es joven creemos que nunca nos va a suceder o creemos que porque nunca hemos sido hospitalizados o internado o simplemente nos han puesto suero a través de haber consumido alcohol pues creemos que no somos alcohólicos y se nos viene esa idea claramente entonces justificamos y decimos para poder a lo mejor calificar como un alcohólico necesito estar internado yo lo llegué a pensar muchas veces para mi la persona alcohólica es el que se quedó tirado es el que había perdido la familia es el que el que había prácticamente estado en un estado desahuciado lo mínimo a lo mejor era haber ingresado a un hospital a causa de su manera de beber muchos otros a lo mejor en el hospital ya no le permitían la entrada por su condición y lo que se hacía era que le aplicaban el medicamento en la casa ¿verdad? ¿por qué digo esto? porque yo también como muchos jóvenes llegué a creer que eso nunca me iba a suceder que jamás iba a llegar ese día que a través de los años yo iba a ser más inteligente y no iba a estar en ese estado como aquellos individuos que a lo largo de los años y de la vida fui viendo esas imágenes bien lo dicen que esta enfermedad del alcoholismo es progresiva incurable inmortal entonces va aumentando y llegó el momento en que yo también tuve que llegar a ese a esa dependencia de la sustancia como tal entonces a través de los años a lo mejor directamente muchos de los jóvenes que nos puedan escuchar ahorita dicen pues como yo no he caído en un hospital pues no soy un alcohólico y me voy con esa idea errónea y caigo a ese a ese juego de seguir desafiando mi vida mi enfermedad y demás entonces yo pienso que el día de esta tarde ya no es para para decir si caíste a los hospitales no aguas porque a lo mejor al final de cuentas ahorita dada nuestra situación social no me permiten el acceso no la pandemia los hospitales saturados y demás pero más sin embargo el problema está ahí sin necesidad de caer a lo mejor o ingresar a un hospital a causa del alcoholismo o de otras sustancias entonces yo considero que que los jóvenes y los familiares de los jóvenes deben de prestar mucha atención en esto creemos que el problema del alcoholismo o la enfermedad como tal es algo muy superficial pero es algo muy profundo y lo decían mis compañeros yo también quiero invitar a los a las personas que nos escuchan especialmente a los jóvenes que se acercan a los grupos ahorita se han mención de varios grupos la mayoría ahorita de los grupos está llegando mucha gente joven están llegando jóvenes que han estado por decisión de ellos y de su familia han ingresado a lo mejor a algún centro de rehabilitación pero han tenido ese valor de integrarse nuevamente a los grupos y en los grupos lo decían también lo que estamos es haciendo dando testimonio de que si se puede de que no necesariamente los grupos están plagados o plasmados de gente de edades avanzadas de gente que a lo mejor ya tienen una trayectoria muy amplia no incluso hay jóvenes de muy corta edad menores de 18 años infinidad de jóvenes con este problema eso sería dicho Omar recargar muy poquito lo que decía hace rato el doctor al hospital no ingresa un alcohólico nada más por su estado avanzado de alcoholismo al hospital también ingresa un alcohólico cuando gracias a su forma de beber se accidente que echa marón en la moto en el carro y va para el hospital así es en muchas ocasiones no medimos consecuencias atiradamente lo decía por ahí el doctor verdad la primera y él en la segunda y vámonos y él no más más y más como él lo decía se acaba la botella y nos salimos de donde estamos a conseguir más y en ese trayecto nos toca el infortunio de que ya nos estampamos en la pared de que ya nos estampamos contra otro vehículo a donde vamos al hospital y saliendo del hospital al frescobote porque causamos daños a terceros y a lo mejor hasta la muerte a gente y no sé era nada más para ver concierto muy bien cándido maestro cándido le fastidia oír o leer información sobre alcoholismo en el tiempo que traía su vida activa en este y si me parecía mal y sobre todo la gente que decía yo tengo tanto tiempo sin venir yo por eso no digo pero es bien importante hacerlo yo les quiero decir que yo estudié en Irapato y cuando hice mi servicio social y esto lo hice en la colonia San Pedro ahí estaba la escuela donde y yo hice en base al alcoholismo pero de la gente no de mi alcoholismo nunca tuve la dicha de dar una vista y después les decía hoy que veo el informe que hice cuando me titulé y dije ah caray desde aquel tiempo veía el problema en otra gente menos en mí y ya para ese tiempo ya era mi segundo descalabro como alcohólico activo y le vuelvo a repetir si me parecía mal el escuchar oír como algunos de las personas que el día de hoy nos están escuchando mejor cámbiale mejor esto estás dejando de desaprovechar dicen por aquí una perla una piña una fruta que te puede salvar la vida y algo bien importante el día de hoy como lo decían mis compañeros esta es la semana nacional de los jóvenes con con adicción y sin adicción con problemas y sin problemas lo importante es que se den cuenta de que tarde que temprano aquella persona que bebe se convertirá en un alcohólico problema gracias ¿a qué hora se acuesta a dormir cándido? a las doce a las doce y despierta a las seis a las seis bueno yo siempre lo he comentado también ya cuando tenemos cierta edad hasta con cinco horas que duerma uno por eso tiene pero ¿qué sucede por eventos si el amigo cándido dice se acuesta a las doce y despierta a las seis ¿qué sucedería si anduviera en actividad autónica? esas seis horas no servirían de nada porque el alcohol crea un sueño ficción nuestro cerebro no descansa está dormecido nada más pero no descansa sin embargo veanlo sus seis horas bien dormiditas por su conciencia tranquila sobre todo esa es una de las ventajas de los beneficios que provoca el permanecer abstemio a través de la asistencia a estos grupos de alcohólicos amados cordialmente invitado amable auditorio a que asistan a que se informen a que se enteren hombre simplemente a veces hasta curiosear la curiosidad mató al gato y ahí se me van a quedar los gorditos Raúl Raúl considera usted que tuvo problemas con su manera de ver en forma generalizada si esa fue una de las razones por las que llegué a un grupo de alcohólicos anónimos a buscar ayuda fíjense buscar ayuda yo en ese tiempo no 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 concientizaba todavía en esta palabra nada hasta que empiezo a actuar al loco y a través del compartimiento a través de las experiencias de los compañeros ahí viene la ayuda y más que todo a veces la concientización del verdadero problema o los problemas ocasionados por mi manera de beber yo pensaba que únicamente el alcohol me perjudicaba o tenía problemas físicos no bebía pues yo me enfermaba o sea no me ponía mal pero dentro de los productos alcohólicos alcohólicos anónimos empiezo a darme cuenta que el alcohol me estaba ocasionando problemas pero en todos los aspectos de mi vida familiarmente o lógico ahorita decían en base a las preguntas como está yo mencionaba agresivo rebelde resentido ¿qué pasaba? llegaba y ocasionaba problemas se me decía algo se me quería llamar de alguna manera la atención por la preocupación de cómo andaba y respondía con agresión entonces familiarmente me estaba ocasionando esto económicamente ahorita decían pues para un borracho o un alcohólico como yo pues no hay dinero que alcance para para andar en esto muchas personas piensan que a veces la gente la pudiente dice entonces ¿qué va a pasar? ¿cuándo se lo va a acabar? no también han fracasado personas con grandes fortunas entonces hay problemas económicos familiares pues lógico la manera de tratarlos a veces la familia socialmente empiezan a ser relegado o repudiado no pues ya viene este entonces empiezan a tener problemas en ese aspecto mental no se diga ahorita decían respecto a lagunas me sucedió antes de llegar a los grupos claro porque ayer es laguna mental ¿verdad? yo 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 agradezco pues a Dios como yo lo consigo no haber hecho algún ilícito o cometer un delito en esos estados pero ¿cuántos jóvenes vemos por ahí a veces en el camino que han quedado en base a esto en el avión muy jóvenes y andan por ahí hablando solos otros agresivos o sea entonces también hay problemas físicos entonces dicen todos los aspectos de mi vida ya dentro de los alcohólicos anónimos me doy cuenta hasta dónde hasta dónde puede llegar una persona como yo ya con problemas con su manera de beber y concientizar esta situación no nada más la fecha al que bebe sino en todo el entorno especialmente a la familia por ahí el alcohólico como yo se bebía al trago pero mi familia pues se bebía las emociones a cuánta gente perjudica una persona enferma como yo dicen que ahí que sea cuántos kilómetros a la redonda pero nada más vayamos al entorno familiar esos niños ya que crecen traumados espantados a lo mejor uno mismo creció justo al frente ¿por qué? porque hubo un juez una familia disfuncional entonces va transmitiendo esa cadena gracias a llegar a un programa de alcohólicos anónimos podemos romper esa situación y empezar pues a brindar lo que alcohólicos anónimos nos brinda a la mano de la esposa una nueva manera de vivir y de eso también igual que se perjudicaba por la manera de vivir el día de hoy se puede pertenecer a la familia porque cuando ya no están con la preocupación de dónde andará los padres hermanos o la esposa o los hijos ¿verdad? ¿es dónde andará? ¿irán llegar bien? ¿o lo irán a traer con o sea y ahorita más esa situación entonces todo eso empieza pues a darle cuando uno llega alcohólicos anónimos una nueva manera de vivir ya más tranquila esos niños que el día de hoy fui a ir a la escuela y ya sin esa preocupación que hayan referido a mis papás que no ha llegado mi papá y que no hay lana y que ni para la torta ni esto cuántas cosas o cuánto beneficio pues obtiene la persona que empieza a dejar el gobierno a cuánta gente el día de hoy ayer lo dañó pero el día de hoy puede beneficiar ¿verdad? y eso es a lo que invitamos a los jóvenes miren yo tengo ya una rata de marcohólicos anónimos llegan jóvenes y dicen no pues ustedes ya están viejillos pero un día fuimos jóvenes y llegamos jóvenes a un grupo porque ya tuvimos la oportunidad de haber llegado todavía pues unos con más edad o menos pero en aquel tiempo prácticamente la gente pues casi casi llegaba a lo mejor de 40 o más hacia adelante pero el día de hoy estamos viendo y ahorita comentaba el día de hoy el alcoholismo o la lección a otras sustancias se está empezando cada vez a más a más temprana edad nosotros vamos a ver algunas charlas en algunas escuelas secundarias el día de hoy ya casi desde la primaria niños de 10 11 años ya con problemas ¿verdad? y el día de hoy ¿cómo está creciendo en la mujer? antes a lo mejor era un correntaje muy bajo ¿verdad? era como 6, 7 ¿no? hace años ahorita a lo mejor ya estamos a la mano porque se ve los fines de semana cómo andan pues jovencitas o jovencitos a muy temprana edad ya no andan consumiendo o no nada más al moro la sustancia entonces que esto está creciendo pues a pasos agilantados se está empezando a más temprana edad y luego empieza a haber problemas también a más temprana edad ¿verdad? entonces nosotros decimos se pueden ahorrar y se me dijo a mí cuando yo llegué hasta ahí hubiera llegado más joven pero no llegan antes de eso y dice mira te puedes si te quedas con nosotros te vas a ahorrar 10 o 15 años de sufrimiento que muchos de nosotros nos ahorramos y yo la entendía pero esto es entendido y es cierto el día de hoy ¿verdad? estos jóvenes tienen esa oportunidad de ahorrar todos esos años de sufrimiento porque eso es lo que pasa en el artórico en el adicto sufrimiento aparentemente cuando uno manda pues el pobre pues sí es algo pues la ficticia que es momentos pero yo les digo el precio el precio las facturas se pagan cuando a todos pues salgan a cacajar pero al día siguiente no platican al día siguiente como amaneces físicamente moralmente y familiarmente cuando se mete una de las manos a la bolsa y no encuentra un cinto y por ahí se le anima pues ya va a la escuela verás para una tortita o para un rengreso y eso moralmente a mí yo les digo fue una de las causas que me hizo buscar ayuda esas dudas morales esos sentimientos de culpa tan grandes por el daño que estaba ocasionado porque ya cuando andamos sin alcohol y en esos momentos de lucidez cuando empiezo a estar un poco conscientes que estoy haciendo yo me hice esa pregunta que se puede échame la mano y pues gracias a eso que llegamos a los estudiantes que permanezco aquí todavía y esperando esa pregunta la pregunta es que va a llegar o que está llegando el día de hoy tenemos muchos jóvenes en los grupos en aquel tiempo llegábamos personas ya más adultas el día de hoy estamos pues ya con las puertas abiertas para recibir a todos esa pregunta que está llegando y con doble problema ahorita estamos compañeros con el estilo más problemática todavía más sin embargo a través de este programa sucede en los milagros cada uno de nosotros en los milagros gracias Omar te veo muy inquieto a él mandarle un mensaje a la muchachada Omar está es un compañero amigas amigos jóvenes nada más mira pues invitarlos ya lo decían yo que usted además es invitar a los a tu auditorio a las personas que nos escuchan yo sé que esto se va no se no nada más es ahorita la cuestión en vivo sino a través de los días se puede ir replicando invitarlos en el norte a decir mis compañeros daban mención de algunos domicilios de nuestros grupos igual yo también soy perteneciente a la comunidad y milito en un grupo como los demás el grupo en el cual militamos está ubicado en Bulevar Aldama número 81 quien ubica el taller de Toño a un costado para mayor referencia este y comentarles esa parte que precisamente decían en el grupo afortunadamente contamos con jóvenes y sobre todo con mujeres entonces si alguien pueda sentir confianza si es mujer y pueda sentir esa confianza en el grupo hay mujeres si alguien es joven hay jóvenes entonces yo creo que la invitación está ahí y es una buena oportunidad es una muy buena oportunidad damos testimonio de que si se ha podido no somos los únicos esto amarga mucho pero esa es esa es la invitación que yo haría licenciado muchísimas gracias hay más muchachos que desee hacerlo sobre la palabra tiene un mensaje a la muchachada doctor pues reiterar reiterar que los jóvenes la enfermedad avanza más rápido reiterar también que los padres de familia tienen una gran responsabilidad en esto de la enfermedad ¿por qué? porque cuando la persona deja de beber ya se atreve de un grupo o de otra están de moda algo que no hace alcohólicos anónimos que es fácil llevarlo al centro de la habitación es fácil pero aún así si tiene la oportunidad de comprender la enfermedad la familia también debe de cambiar llamémosle estilo de vida porque no hay peor confusión para mí que dar un buen consejo seguido de un mal ejemplo y si yo quiero que mi hijo o mi familia no pueden creer de que de beber pues el que debe empezar también soy yo me voy a poner la muestra ¿por qué? porque ahí está la frase que circula en internet los hijos no van a seguir nuestras palabras van a seguir nuestros pasos y entonces debe de cambiar también la familia porque es una dinámica familiar que está favoreciendo el gobierno del estado de Guanajuato va a meter aquí un comentario de este tipo quiere implementar un programa que por ahí ya se enuncia en los periódicos que es el PAN-AYUT o modelo blandés de prevención parte de ese programa que me puede ser motivo porque es un cambio de la familia sin embargo sin embargo comparado con Islandia somos una población muy diferente no es porque yo esté aferrado no es porque diga que doble A de la central mexicana lo mejor no sino es la estructura que ahorita ha comprobado ser la mejor ayuda para el alcoholismo y no solo para el alcoholismo para otro tipo de adicciones como ahorita están mencionando los compañeros es más el programa en los 12 pasos lo han hecho una analogía para los grupos de autoayuda enfermedad tipo diabetes e hipertensión ahí está la importancia del programa y no echar en saco roto lo que estamos mencionando ya lo dijeron nos den viejos pero llegamos jóvenes nos hicimos viejos en alcohólicos canónicos y gracias a eso pues no estamos en los fines gracias a eso la mayoría para que estamos sanos con las enfermedades tolerables algunos sin enfermedades gracias a que comprendimos a tiempo de la enfermedad del alcoholismo y ojalá algún joven o alguna familia tome en cuenta esto gracias si tome adelante pues yo también reiterar ahí que es importante yo yo de la manera que yo llevo a la agrupación fue porque yo interné un hijo mío después de anexo en una clínica en Guadalajara y a mí me hicieron la recomendación de que yo acudiera a una agrupación para conocer un programa y cuando un hijo regresara ayudarlo yo pero realmente lo que quería pues ahí este el terapeuta que me acordó quería más bien saber realmente el origen de la raíz porque mi hijo decidió llevar esa vida pues porque la llevó era así porque el padre estaba ausente ahora para mí es triste cuando mis hijos me dicen porque para mí no te ofices tiempo porque para los nietos hoy si tienes tiempo y yo les invito a los jóvenes y a las personas casadas que tienen hijos chicos que es bueno que conozcan el programa porque esto ayuda a llevar una vida mejor es algo bonito maravilloso yo juzgaba a los grupos de alcohólicos anónimos y yo tenía ganas de vivir tranquilo usted que me conocía que andaba en una vida repartada yo tenía ganas de vivir en paz vivir tranquilo hoy no soy la persona más feliz pero vivo en paz vivo tranquilo el día de hoy estaba recordando como uno de mis nietos de 11 años de edad más o menos para ser parte de un grupo de amiguitos le dijeron fume cigarrito del normal del normal y se atrevió mi nieto a decirme abuelito me están invitando para ser parte de un hospital que tengo que fumar que pasa si ese niño no me tiene la confianza a mi porque ese niño tiene un abandono de un padre que lo dejó se refugió en mi el día de hoy ocupa él una parte paternal un tutor que lo lleva entonces que bueno cuando yo me convierto en amigo de mis nietos cuando me aleje de mis hijos hoy pues lo que no hice con los nietos no quisiera que muchos padres pasaran por lo mismo que yo pasé y se dice cuando a mi me dicen los hijos hoy si tienes hijos para ellos para mi es el buen plan no es el buen plan porque hoy tengo una amistad con mis hijos es bonito yo digo que hoy le aposté a lo mejor que Dios me quiso dar el regalo y estar en la mejor universidad de la vida yo el día de hoy me he formado como una persona hoy conozco aquí las herramientas que hay poco a poco irás trabajando lo que es la humildad la humildad el respeto hacia Antonio recuperar mi amor propio es importante cuando yo en medición siempre quería ser el número uno yo ahorita cuando me escuchaba la mujer me escuchaba hueco ya esa parte ya se respeta ya ser el número uno en pendejadas ya la verdad ya me fui un gran que si Dios quiere darme un lugar en las cosas buenas pues que me dieron que crea que yo puedo trabajar nada más y así es esto esto yo para mí es la mejor escuela para mí verdad la mejor escuela es donde yo llegué muchos compañeros dicen que el día que llegan a la ocupación inicia su nueva vida yo también lo creo así porque es muy bonito eso de verdad aquí se alarga la vida de cada uno de nosotros se alarga la vida yo estoy consciente porque hoy yo ya recuperé ese amor propio Antonio ya aprendí a quererlo y regalarle todo lo que dejé de darle cuando en esa niñez en esa adolescencia en esa juventud en un matrimonio inmaduro en todo eso ya hoy día de hoy yo puedo regresar de eso a Antonio y si yo estoy bien y predico con un buen ejemplo se arrastra mucho mucho hoy poder ser amigo de mis hijos a lo mejor no realmente como ellos quisieran pero ya hay una amistad ya hay un diálogo y ya ahí la llevamos y yo invito a toda esa juventud y en los niveles donde se encuentren padres de familia que tengan el problema y si no lo tienen pues se da que se acerquen allí y realmente allí se dan cuenta si lo hay como yo que decía que no tenía el problema y llego a la agrupación a que la enfermedad de mismo me hizo llegar aquí verdad era un plan de Dios que tenía para Antonio yo estoy muy agradecido y hago la invitación a Peña como la región que se acerquen somos varios que estamos aquí estamos contentos porque hoy hay una alegría de vivir y por eso estamos aquí gracias pues muchachos hermanos que Dios los bendiga voy a pedir ponernos de pie para emitir la ración de la serenidad semana nacional de la juventud alcohólicos anónimos amable auditorio cordialmente invitados a participar acerquense consulten las redes sociales de alcohólicos anónimos y desde luego los muros electrónicos del grupo periodístico sur oeste de Guanajuato encontrará también alguna información buenas tardes buenas tardes gracias 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 gracias